¡Gracias por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre! ¡Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, donde tú le estáis nuestro corazón! ¡Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, donde tú le estáis nuestro corazón! ¡Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos! ¡Amén! ¡Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, donde tú le estáis nuestro corazón! ¡Gloria al Padre y al Espíritu Santo! 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 El Señor es la tierra y cuanto la tierra, el hombre y todos sus habitantes Él apuntó sobre los mares, el avianzo sobre los ríos ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el precinto sacro? El hombre de manos y los seres y puro corazón Él no confía en los ídolos y jura contra el prójimo en panso Él se recibirá la bendición del Señor Le hará justicia el Dios de salvación Este es el grupo que busca al Señor Que viene a tu presencia, Dios de granos Cortones alzando cinteles Levantaos puertas antiguas Va a entrar el Rey de la gloria ¿Quién es este Rey de la gloria? El Señor es el Rey de la gloria Cortones alzando cinteles Levantaos puertas antiguas Va a entrar el Rey de la gloria ¿Quién es este Rey de la gloria? El Señor de los ejércitos Él es el Rey de la gloria Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén El hombre de manos inocentes Y puro corazón Subirá al monte del Señor Ensalzad con vuestras obras Al Rey de los siglos Bendito sea Dios que vive eternamente Y cuyo reino dura por los siglos Que la solta y se comparece Hunde hasta el mismo y saca de él Y no hay quien escape de su mano Dale gracias y la grita Sánchez los gentiles Porque nos dispensó entre ellos Proclamada allí su grandeza Ensalzando ante todos los vivientes Eres nuestro Dios y Señor Nuestro Padre por todos los siglos Él nos azota por nuestros delitos Pero se compadecerá de nuevo Dios congregada entre todas las naciones Por donde estáis dispersados Si volvéis a entre todo corazón Y con toda edad Siendo sinceros con él Él volverá a vosotros Y nos ocultará su rostro He dicho que haga con vosotros Le dais gracias a boca llena Bendeciréis al Señor de la justicia Y ensanzaréis al Rey de los siglos Yo le doy gracias en mi cautiverio Anuncio su grandeza y su poder A un pueblo pecador Overtidos pecadores Obra rectamente en su presencia Quizá os mostraré en su presencia Y tendrá compasión Ensalzaré a mi Dios al Rey del Cielo Y me alejaré de su grandeza A luz y en todos los muertos Sus maravillas Y a la vez de sus elegidos En Jerusalén Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Todo en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Enzachando vuestras obras Al Rey de los siglos El Señor merece La alabanza de los sueños Aclavad juntos al Señor Que merece la alabanza de los sueños 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 El alabanza de los sueños Él ama la justicia y el derecho Y su misericordia llena la tierra La palabra del Señor hizo el cielo, en la viento de su boca a sus ejércitos. Encierra el rojo de las aguas manidas, mete a un depósito el océano. Lleva al Señor la tierra entera, tiemblen ante los habitantes del orbe. Por pedo dijo y existió, pero mandó y surgió. El Señor deshace los planes de las naciones, frustra los proyectos de los pueblos. Pero el plan del Señor subsiste por siempre, los proyectos de su corazón de la benedad. Dichosa la nación, tuyo Dios es el Señor, el pueblo que él se escondió como heredad. El Señor mira desde el cielo, se pija en todos los hombres. Desde su lugar a observar, a todos los habitantes de la tierra. Él modeló cada corazón y comprende todas sus acciones. No vence el Rey por su gran ejército, no escapa el soldado por su mucha fuerza. Nada vale en sus caballos para la victoria, ni por su gran ejército se salva. Los ojos del Señor están puestos en sus pieles, en los que esperan en su misericordia. Para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempos de hambre. Nosotros esperamos en el Señor, eres nuestro auxilio y escudo. Por este alegrado nuestro corazón, en su santo nombre confiamos. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como los creamos de ti. Gloria al Padre y al Espíritu salvo. Como era el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. El Señor merece la alabanza de los sueños. Convertíos a mí de todo corazón, con ayuno, con llanto, con luto. Rasgad vuestros corazones y no vuestras vestiduras. Y convertíos al Señor vuestro Dios, porque es compasivo y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad, y se arrepiente de las amenazas. Amén. 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 Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y bendito a su pueblo, visitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo. Se curva que ha predicho desde antiguo por boca de sus santos propietarios. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza. El juramento que juró a nuestro Padre habrá para concedernos venibles de temor, arrancados de la mano de los enemigos. La justicia de la justicia en su presencia todos nuestros días. Y ya a ti, niño, te llamarán promedio del Altísimo, por final del hambre del Señor, a preparar sus caminos. Alucinando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visita el Sol que nace de lo alto. Para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte. Para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Bendigamos a Cristo, pan vivo bajado del cielo, y digámosle, Cristo, pan de las almas y salvación de los hombres, fortalece nuestra debilidad. Señor, sacia nuestra hambre en el banquete de tu Eucaristía y danos participar plenamente de los bienes de tu sacrificio pascual. Cristo, pan de las almas y salvación de los hombres, fortalece nuestra debilidad. Concédenos, Maestro, bueno escuchar tu palabra con un corazón noble, y haz que perseveremos hasta dar fruto. Cristo, pan de las almas y salvación de los hombres, fortalece nuestra debilidad. Que con nuestro trabajo, Señor, cooperemos contigo para mejorar el mundo, para que así, por la acción de tu iglesia, reine en él la paz. Cristo, pan de las almas y salvación de los hombres, fortalece nuestra debilidad. Reconocemos, Señor, que hemos pecado. Perdona nuestras faltas por tu gran misericordia. Cristo, pan de las almas y salvación de los hombres, fortalece nuestra debilidad. Unidos fraternalmente, acudamos ahora al Padre de todos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor, mira con amor a tu pueblo, que trata de purificar su espíritu en estos días cuaresmales, con la moderación en el uso de las cosas terrenas, y haz que esta sobriedad alimente en él el deseo de poseerte. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, y en unidad del Espíritu Santo es Dios, por los siglos de los siglos. Que el Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y los acompaña siempre. Amén. Salve, reina de los cielos. Salve, reina de los cielos. Salve, reina de los cielos. Oremos, Dios Santo y misericordioso, que te complaces en los humildes y cumples en ellos, por medio de tu Espíritu, las maravillas de la salvación. Mira la inocencia de la Virgen María, y danos un corazón sencillo y humilde, que sepa responder positivamente a todo signo de tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén. 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 Gracias. 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 Zalmaste nuestra vida en el extravito. Estamos de mal en silviendo en el temor. Nosotros hemos puesto la esperanza en ti, Dios del amor. Un pueblo que camina por el mundo Gritando, buen Señor Un pueblo que busca en esta vida La gran liberación Un pueblo que busca en esta vida Amén Que el Señor Jesús los encamine hacia el amor de Dios Padre Y les dé la perseverancia para renovar su compromiso bautismal Y que su amor misericordioso descienda y esté con todos ustedes Vamos a poner ante el buen Dios y con María de Guadalupe, nuestra tierna madre Pues las intenciones que trae nuestro arzobispo Carlos En esta siguiente etapa de evangelización Que más allá de cosas muy humanas, no necesariamente buenas Nos dispongamos todos, junto con el Papa Francisco A renovar profundamente ministros, laicos, consagrados, misión de la Iglesia en el mundo Y siempre tengamos una oración de recuerdo agradecido A nuestro arzobispo anterior, el Señor Norberto Esta sea nuestra intención Invito a todos, a todas, a que pidamos perdón A veces nuestra soberbia es tanta Tanta Que saboteamos Nuestra propia Alegría y esperanza Con lo que podemos hacer Más amables Más racionales Más ejemplares A pesar de nuestra fragilidad Pidamos perdón Y digamos confiados Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento Palabra Obra Y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles A los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor de piedad 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 Oremos Mira Señor a tu familia y concede que mientras afligimos nuestro cuerpo con la penitencia nuestro espíritu se vea iluminado por el deseo de estar cerca de ti por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Tomemos asiento cuanto se ha dicho de la oración ahí viene la respuesta se han escrito muchos libros unos muy buenos, otros no tanto pero ahí viene la forma más sencilla y directa de aprender a hablar con Dios Del libro del profeta Isaías Esto dice el Señor Como bajan del cielo la lluvia y la nieve y no vuelven allá sino después de empapar la tierra de fecundarla y hacerla germinar a fin de que dé semilla para sembrar y pan para comer así será la palabra que sale de mi boca no volverá a mí sin resultado sino que hará mi voluntad y cumplirá su misión Palabra de Dios El Señor Libra al justo de todas sus angustias Proclamemos la grandeza del Señor Y ahora vemos todos juntos su poder Cuando acudí al Señor me hizo caso y me libró de todos mis temores Confía en el Señor y saltarás de gusto Jamás te sentirás decepcionado Porque el Señor Porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los vibra de todas sus angustias El Señor vibra al justo de todas sus angustias Los ojos del Señor cuidan al justo y a su clamor y a su clamor están atentos sus oídos Contra el malvado en cambio está el Señor para borrar de la tierra su recuerdo El Señor brindará en su paz de todas sus angustias El Señor escucha al hombre justo y lo libra de todas sus congojas El Señor no está lejos de sus fieles y levanta las almas abatidas El Señor vibra al justo de todas sus angustias o gloria a ti o gloria o gloria a ti a ti a ti Por oro y gloria a ti, Señor Jesús. No sólo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por oro y gloria a ti, Señor Jesús. Por oro y gloria a ti, Señor Jesús. Por oro y gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos. Cuando ustedes hagan oración o hablen mucho, como los paganos, que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. No los imiten, porque el Padre sabe lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Ustedes, pues, oren así. Si ustedes perdonan las faltas a los hombres, también a ustedes los perdonará el Padre Celestial. Pero si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus faltas. Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. Ya en la primera lectura, y así también esta lectura, nos ilumina el camino de cuaresma. Dice que la palabra del Señor no regresa a él sin haber logrado su objetivo. Y así ha sido siempre. Claro, en términos y escala humana, no sin contradicciones, no sin dificultades, tanto del que honestamente se dispone a acatarla, sembrarla, hacerla florecer, como también el remilgoso, el que le gusta por soberbio poner trabas a sí mismo u a otros, a la larga, cuando se deja vencer por su bondad, descubre que de nada sirve tanto pataleo y da fruto. Pero definitivamente la palabra que el buen Padre nos envió, y tan cerca y tan de nosotros, para nosotros, es Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, que a través de María Santísima nos ha llegado a todos. Y ha sido una semilla sembrada, no tan simpática como a veces la parábola del mismo Jesús o de nuestras imaginaciones podemos fantasear. Fue una semilla sembrada no sin dolor, no sin sangre, no sin muerte, y a los ojos de los equivocados, triunfo de ellos, fracaso de Cristo, fracaso de Dios. Pero no fue así. El que sembró la palabra, siendo él la palabra eterna, sí, aparentemente murió, o más bien murió del sentido humano, pues, pero no muere del todo, vive entre nosotros, resucita para dar frutos. Qué difícil para la Iglesia captar, identificarse con su Señor y hacer otro tanto. Pasa por tantos medios y filtros, nuestra personalidad, nuestras circunstancias, nuestros intereses, nuestra cuna, nuestros problemas no resueltos, nuestras pretensiones actuales, otros condicionamientos que no están bajo nuestro control. Y por eso a veces retrasamos esta imitación de Cristo, de ser también portadores de la palabra, y palabras en minúscula, pero sembradas, y sufriendo lo que hay que sufrir, no de una manera dolorista y tonta, sino el sufrimiento por algo que valga la pena, por ir más allá de mí mismo, que me cuesta por mi soberbia huevo, como cada quien lo quiera entender, pero es lo mismo. Uno es sentido moral en otro sentido psicológico, pero están en la misma raíz de la pobreza humana. Cuando de veras nos dejamos tocar por Dios, nos vamos convirtiendo en portadores de esa palabra que es Cristo. Nos vamos convirtiendo incluso en semilla, semilla que da fruto en el ministerio, en la vida familiar, en el trabajo, en todo lo que hacemos de hacer humano para humanizar, civilizar nuestros ambientes. Ojalá que cada uno de nosotros haga su mejor esfuerzo. Y esto que nos lleve al Evangelio. En el Evangelio, como le decía al principio, es sumamente importante volver a retomar lo de la oración, en todas las religiones hay un ansia de búsqueda, de encuentro, de entablar relación, comunicación, de ida y vuelta con los dioses, con la divinidad. Y nosotros, que procedemos como herencia espiritual del mundo judío y con lo propio a partir de Cristo, no íbamos a ser distintos. Una inmensa necesidad de encontrarnos con Dios nuestro Padre y hablar de tú a tú. Pero no tenemos otro modelo. Los modelos como, bueno, como les dijera, como una especie de mulietillas, como una especie de bastones por el momento, por nuestra fragilidad, por nuestras circunstancias, pues hay muchos, hay grandes hombres y mujeres a lo largo de la historia, seres orantes, verdaderamente cristianos, que oran. Porque orar no es simplemente repetir palabras de memoria o leer el libro, que aún con estos medios y otras devociones, si sabemos entender para qué son estos medios, estos instrumentos, es para encontrarnos con Él, es para hablarle a Él, y es para callar la bocota y dejar que hable Él. Pero esto es un aprendizaje. No basta tener hambre del encuentro con Dios. No basta aprender en un taller, que también ayuda, ciertas formas de disponibilidad física, mental, espiritual, composición del lugar. Para eso hay grandes maestros. Pero el maestro de los maestros. Y que no debemos de dejar atrás algo superado en la historia. Es Cristo. Jesucristo solamente se entiende como el que fue enviado por el Padre a realizar la voluntad del Padre de que todos sus hijos e hijas, de todo tiempo y circunstancia, se salven. Pero Jesús, en cuanto hombre, necesita constantemente estar claro, estar sustentado, ver como Dios ve, para poder llevar a cabo esa voluntad. Y lo vemos en el Evangelio tan sencillo. No necesitamos grandes tratados. Ayudan al intelecto. Ayudan a la cultura, definitivamente. Y aliento y exhorto que lo hagamos. Pero cuidado con quedarnos en estos métodos y formas, porque pueden ser tantas en cada época y de por tantas, gente pensante, gente orante. Veamos a Jesús. Cada vez que iba a tomar una gran decisión, o después de un gran trabajo, se apartaba. O cuando menos eso pretendía, porque no siempre le dejaban en paz, para que Él y a veces con sus discípulos pudieran entrar a esa paz interior de disponibilidad y de encuentro con el Señor. Y ponerle a su consideración lo que van a hacer o lo que ya hicieron. Y en esa situación, no da tiempo, porque ahora se pide que sea más corto el asunto, pero nos enseña con esta famosa oración del Padre Nuestro, que pasando los siglos, a veces, no por maldad, no por mala intención, pero la hemos convertido en una oración memorizada de devoción particular para conseguir favores específicos. El Padre Nuestro es el mejor diálogo directo, sencillo, esencial que tuvo Jesucristo con su Padre Celestial y que se los dice así a sus discípulos. Y a su vez, de alguna manera, a que lo enseñen a otros. Y así llegó tan importante este encuentro oracional que forma parte de la Eucaristía. El Padre Nuestro. Y ahí está. Nada más que no da tiempo, pero yo creo que tenemos capacidad de agarrar libros. Para eso sirven, para agarrar ante todo la Biblia, para agarrar estas citas que pasan por Internet y los mensajes. Hay unos buenos, ¿verdad? El que lo quiera tomar, un desmenuzar cada palabra para que no nos quedemos en la repetición mecánica, en piloto automático, estar diciéndole cosas al buen Señor sin saber ni sacar provecho. Empezando por Padre Nuestro, lo que eso significa a nivel de relaciones humanas, de cultura nueva. No es mi Padre, es nuestro Padre. Entonces, el otro no es tu rival, ni es el objeto de tus intenciones viles y mezquinas, a veces muy disfrazadas, aún para ti mismo. Es otro yo, otro tú, muy en común, pero al mismo tiempo muy diferente a ti. Pero también es hijo. También tiene al Padre, al mismo que a ti te creó y te sustenta. Y eso tiene consecuencias, no simplemente para cuestiones muy así, como algunos dicen, místicas o espirituales, como desencarnada de la realidad. ¡No! Padre Nuestro tiene una dimensión comunitaria, social, cultural, toda una nueva visión de relación con Dios y con el prójimo. El Padre Nuestro, aunque tú lo reces solitariamente, no está desconectado del resto de la comunidad de iglesia, del resto de la comunidad de la familia humana, de la economía, de la política, de la cultura, de todo. Por eso cuando dice que venga tu reino, pues a estas alturas tendríamos que saber todos qué significa el reino de Dios entre nosotros. Y pedirlo es disponernos, y pedirlo es trabajar en esa misma línea. Que se haga su voluntad no es así nada más, porque sí, y luego para que nosotros salgamos con nuestra charada de que, pues es que yo soy inteligente, yo tengo la razón, yo soy bueno, yo soy grande, yo soy potente, y hago mi reverenda voluntad. Caiga quien caiga. ¡No! Que él haga su voluntad. Porque somos muy cortos de narices. Aún el más narizón es corto de su visión. La voluntad de Dios es muy clara. A veces jugamos con los términos según nos interese. Una cosa es lo que Dios quiere y otra cosa es lo que Dios permite. El mundo amplio de lo que Dios permite, ahí entra el juego de nuestra responsabilidad personal. Pero si queremos saber lo que Dios quiere, veamos a Jesús. ¿Cómo le presenta el mundo? ¿Cómo le presenta a los que va a elegir? ¿Cómo presenta las actividades? ¿Por qué eso es orar? No solamente presentarle mis angustias, que se vale. No solamente mis deseos y necesidades personales, que se vale. Si a eso venimos aquí a ver a María como intercesora, como intermediaria. Pero tenemos que ir más allá de eso. Es presentarle un mundo adolorido y que haga su juicio misericordioso de cómo estamos y cómo podemos ser de nuevo a la luz de sus criterios. Danos el pan. Sí, el pan honrado, no robado, no de crimen y violencia, no de arreglos en lo oscurito. El pan honesto, de un trabajo honesto, digno entre nosotros. ¿Qué cómo falta en estos tiempos? Pero a partir de un pan que no se acaba, que a nadie rechaza, a todos convida, a todos alimenta y a todos devuelve a compartir los demás panes de la vida. Y aquí viene algo también muy importante y con eso voy a terminar. El perdón. El perdón es sumamente necesario. Jesús no se chupaba el dedo. Sabía de qué pasta estamos hechos. Sabía en qué proceso evolutivo, espiritual, corporal, comunitario y trascendente estamos. Por eso Él estaba, para ir completando, ir llevando a plenitud la obra del Padre, porque a veces nosotros, a nuestra propia fuerza, lejos de Dios, lejos de Cristo, terminamos hasta con lo más razonable y bueno, rompiéndolo. El perdón es necesario porque somos limitados, porque somos inmaduros y la más de las veces somos unos reverendos soberbios. Sí, Señor. La problemática a veces entre curas, entre laicos, en la iglesia, en el mundo en general, no es tanto que si la política y la economía, no, Señor, eso es como la materia. Es porque hay demasiada hoguera de vanidades, soberbias lastimadas, egos inflados, que no nos permiten ver nuestra fragilidad, no nos permiten ser bondadosos y aceptar que el otro también se equivoca y que cuando pide perdón honesto, con ganas de superarse, se le tiene que dar de antemano. Y yo también cuando la riego. Pedir perdón, pero hacer el esfuerzo de superarse un milímetro más, de no fastidiarnos por venganza, por tonterías, bloqueando el caminar de otros, el bien para otros, el bien de la iglesia o de la sociedad civil. El perdón es fundamental y ya se dice para los muy así quisquillosos a nivel intelectual y bla, bla, bla. Dice, no, pues lo moral. Si es cierto, estoy con ellos. Es muy válido y muy importante empezar por el perdón moral. Pero como dicen muchos, ya en la vida real y son muchos. Yo tengo la experiencia personal y también de los demás que me lo comparten, ya sea en el confesionario o en la escucha pastoral. Padre, es que ya perdoné, pero nomás veo a aquella persona se me entripa. Pues hermana, hermano, lo siento mucho. Pídele ese don a Dios y atrévete a crecer. Porque lo que te está evitando perdonar desde la tripa es tu ego. Tu ego lastimado. Tu autopercepción de que yo soy grande, perfecto y bueno y como tú osaste molestarme con tu palabrota, con tu acción. Y yo decreto hoy que jamás te voy a hablar. Jamás te vuelvo a abrazar. Jamás te dará la paz. Jamás asistiré a misa contigo. Jamás voy a comparar. Decimos cada estupidez. Tan chiquitos y especialmente del corazón y del cráneo no sé dónde cabe tanta barbaridad. Somos sorprendentes. Hoy decreto no hablarte 20, 30 años o en el cada día del trabajo ministerial o social o familiar fastidiándonos por venganza, por ego, por vanidad. Pues sí, cuando desinfles un poco tu falso ego dejarás de sufrir en el hígado y tu perdón moral será hasta el tuétano. Y aprenderás a saborear más el perdón de Dios, a pedir perdón y a ser perdonado. Lo que no sé decir es que te lo diga María, sino el Evangelio es muy claro y directo. Oremos, pues. Pepe, por favor. Padre Santísimo, ayúdanos a encontrarnos como Cristo te buscaba y siempre te ponía lo que tenía que hacer o hizo para que tu luz infinita por tu espíritu iluminara las circunstancias y pudieran ser conforme a tu voluntad y para bien de tus hijos e hijas. Que aprendamos a orar al estilo de Jesús. Te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Para que aumente la fe y abra la inteligencia de los que recibirán el bautismo o la confirmación en las próximas solemnidades pascuales y de los que preparan el bautismo de sus hijos, oremos. Te rogamos, Señor. Para que las naciones necesitadas reciban ayuda en su indigencia y se consoliden en todo el mundo la justicia, el bienestar y la paz. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que los que sufren tentación o tristeza sean sostenidos por la gracia de Dios y ayudados por la oración constante de la iglesia. Oremos. Te rogamos, Señor. para que el Señor dirija nuestros pasos por el camino del bien, nos proteja de consentir en las sugerencias del maligno y fecunde la aridez de nuestras almas con sus enseñanzas divinas. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que los planes que trae de continuar la pastoral misionera y todo lo que el Papa Francisco ha dicho y que el nuevo arzobispo quiere asumir como propia, pues se implante desde la oración sabia, dispuesta y que también nosotros aprendamos a perdonarnos. Importantísimo para llegar a esta comunión eucarística. Te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Ten misericordia, Dios Todopoderoso, de tu Iglesia suplicante y atiende a los que se humillan ante ti para que cuantos participamos en las celebraciones cuaresmales gocemos de tu protección. Por nuestro Señor Jesucristo que vive y reina contigo y en unidad del Espíritu Santo es Dios. Por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento, por favor. Amén. 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 Recibe, oh Dios, el pan que te ofrecemos, luego, Señor, el cuerpo de Jesús. Amén. Nuestra oración y nuestro corazón. Recibe, oh Dios, el vino que ofreciemos, luego será la sangre de Jesús también acentan nuestros sacrificios nuestra oración y nuestro corazón reciben al Señor con nuestras palmas por los que están aquí frente al altar por los cristianos vivos y difuntos por todo el mundo por su salvación recibe a Dios el Padre que ofrecemos luego será el cuerpo de Jesús también acentan nuestros sacrificios nuestra oración y nuestro corazón reciben Dios el vino que ofrecemos luego será la sangre de Jesús también acentan nuestros sacrificios nuestra oración y nuestro corazón oren hermanos y hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todo poderoso acepta Dios creador todo poderoso estos dones que hemos recibido de tu generosidad y concédenos que los auxilios temporales que nos das nos sirvan para la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor que el Señor esté con todos ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno por Cristo Señor nuestro por Él concedes bondadosamente a tus fieles anhelar gozosos año tras año con el alma purificada las solemnidades de la Pascua para que dedicados con mayor entrega a la oración y a las obras de caridad por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida lleguemos a ser plenamente hijos tuyos por eso con tus ángeles y arcángeles con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo Dios del Universo que en dos están el cielo y la tierra de tu gloria oh sana, oh sana, oh sana en el cielo ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana en el cielo! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana en el cielo! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana en el cielo! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes». Del mismo modo, acababa la cena, tomó el cariz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, «Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía». Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios. Su Esposo, San José, los apóstoles y mártires, San Juan Diego Cuautlatoatzin, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcarnos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Oye, subrayo lo que nos dijo el Evangelio acerca de esta oración, y ojalá que no la volvamos a decir como una más, sino como la oración de Jesús, de la Iglesia y de cada discípulo. Digamos pues, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos tu paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz de Jesús e Eucaristía sea siempre con todos ustedes. Díense fraternalmente la paz. Ordero de Dios, Que quitas el pecado del mundo En piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo En piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo En piedad de nosotros Hermanas, hermanos, este es Jesucristo, pan de vida eterna Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichoso nosotros, invitados a recibirlo Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Que el cuerpo y la sangre de Jesucristo Nos guarden para la vida eterna Amén En tu parte divino Nos uniremos a ti En tu parte divino Nos uniremos a ti Cumpliremos el nuevo mandato de amor Sustentados de Dios Con perdimiento y dolor Nos traremos sonrientes al mundo la luz En tu parte divino En tu parte divino Nos uniremos a ti Solo el cuerpo de Cristo Cuando volvamos un signo perene de un Dios Quebrantemos el odio No hay nincha mayor Que la paz fraternal En tu parte divino Nos uniremos a ti Nos uniremos a ti Todo hombre que mora en la tierra es viva y madre de Dios Por tu amor Por tu amor En tu amor Amaremos a todos los hombres Señor En tu parte divino En tu parte divino Nos uniremos a ti En tu parte divino En tu nombre Señor Nos reunimos Buscando tan solo tu amor Que tu cuervo Y tu sangre de Dios Nos estrechen en eterna amistad En tu parte divino De pie, por favor. Oremos. Concédenos, Señor, por la celebración de estos misterios, que al esforzarnos por dominar los deseos terrenales, aprendamos a amar las realidades celestiales. Por Jesucristo nuestro Señor, a esta oración decimos amén. Señor Dios, que tu bendición fortalezca a tus fieles, que sea consuelo en su aflicción, paciencia en las adversidades y protección en los peligros. Por Jesucristo nuestro Señor, y la bendición de Dios infinito y misericordia, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y los acompaña siempre, a dialogar con nuestro Padre, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Solamente María vino a reconciliar a un pueblo, sin soslayar la justicia y la verdad, pero vino a reconciliar con su Santísimo Hijo. Hagamos otro tanto en estos tiempos. Muy buen día para todos. Amén. 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 Amén.